Ya he caminado con el alma En los pies y un ala rota en la sien Nada es fácil, hace tiempo lo sé Y hoy me levanto otra vez Cayo curtido, estampado en mi piel Nada es tan duro ni tan cruel Cada minuto que respire tu amor Tendrá sentido un tal vez Nada puede hacerme caer Con el aire que me rodea este día Y seré carne y hueso en creer En tus manos que me hacen frágil y fuerte a la vez Serán los días en que todo está bien La mala suerte se fue El sol se ha abierto y los caminos también Al mar abierto saldré Nadie puede hacerme creer Que no hay nada más Que este mundo es pa' fuerte Si yo quiero verte volar Con el aire que llega puro de tu corazón Y la soledad quemándome en el saguán Y se creemos que la vida dio Quizás dolor, pero amor no mata No, 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 no Nadie puede hacerme creer Que no hay nada más Que este mundo es pa' fuerte Si yo quiero verte volar Con el aire que llega puro de tu corazón Solo iré a buscar una luna más Que refleja en tus ojos Amor Nadie puede parar Mi camino al sol Siendo libre y sabiendo quién soy Sabiendo quién soy ni lo que creer No puedo acceder ... .. .. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.